El año 2018 nos dejó muchas buenas experiencias, muchos grandes lanzamientos, momentos épicos para la industria de los videojuegos, pero también nos otorgó algunos tragos amargos, desde el lanzamiento de juegos incompletos, hasta nuevos modelos de negocios que no ven primeramente por los jugadores y consumidores. De estas prácticas hablamos en este video. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión te compartiré una lista con los puntos, momentos y cambios más complicados y negativos que sufrió la industria a lo largo de los últimos 12 meses. Durante los siguientes minutos de este conteo hablaremos de lo complicado que fue sobresalir para algunos buenos lanzamientos. También destacaremos la dura caída de grandes IPs que prometían regresar la industria a la era de oro, pero sobre todo hablaremos de los nuevos modelos de negocios y pre lanzamientos que están afectando de manera alarmante a los desarrolladores de nuevos videojuegos, ya que cada día se ven más limitados en sus herramientas, en sus presupuestos y muchas veces, con todo y eso, no cumplen con las promesas que hacen a sus seguidores y a los jugadores. También hablaremos de algunos otros momentos que limitaron mucho la diversión y que poco a poco han opacado los buenos momentos con los diferentes lanzamientos en videojuegos este año. Ahora sí, no se diga más y comencemos. Abriré este conteo con uno de los cambios que más daño nos ha hecho en los últimos años. Un cambio que veíamos en desarrollo desde hace tiempo y que parece que finalmente ha comenzado a afectar a millones de consumidores, jugadores y usuarios alrededor de todo el mundo. Y con esto, me refiero a la lenta pero segura desaparición de los videojuegos en formato físico. El 2018 ha sido el año más duro al respecto, ya que la gran mayoría de los lanzamientos físicos de los últimos 12 meses no eran más que una fachada. En la mayoría de los casos, los juegos solo servían como una llave de acceso a todo el contenido digital del juego, así que al comprar lo físico, solo obtienes una caja con un disco que desbloquea la licencia digital para después esperar por muchas horas a la descarga del contenido, sin la oportunidad de jugar al llegar a introducir el juego. Incluso sucedió con reediciones de juegos que en teoría ahora deberían estar más completos, pero no fue así. En títulos como la arcade edition de Street Fighter, los jugadores solo recibían el juego base que salió años atrás y dos códigos que permitían la descarga del resto del contenido para el juego. La afectación es más grande de lo que parece, incluso podemos verlo en las tiendas retail, que poco a poco se han convertido en una nueva especie de tiendas de souvenirs con merch, juguetes, ropa y accesorios de consolas, para ofrecer más que videojuegos, porque la transición natural de las personas ha sido mudarse a los juegos y lanzamientos digitales. Dando el salto a otra de las peores costumbres que hemos presenciado a lo largo de este año fue el engrandecimiento de los juegos con microtransacciones y lootboxes incluidos. En los últimos años vimos un incremento claro de los títulos que seguían al pie de la letra el modelo de negocios conocido como Free to Play, en el que los jugadores obtienen acceso gratuito a la parte básica del juego para luego darse cuenta que es necesario desembolsar algo de dinero para comprar objetos in-game y poco a poco, lentamente, entrar al contenido completo que estaba planeado para esta experiencia. Si bien algunos juegos como Fortnite, League of Legends o Dota siempre han sido claros que las únicas opciones que puedes obtener son accesorios meramente estéticos para los personajes, que no afectan nada en el desempeño del juego, otros juegos como Star Wars Battlefront 2 realmente afectaron a los consumidores, con modificadores de experiencia, de controles in-game y más. Eso llevó a la industria a uno de sus puntos más oscuros, en el que muchos juegos como Overwatch tuvieron que modificar sus políticas y enfrentar acciones legales, por sus apuestas con dinero real hacia los usuarios, ya que no tenían asegurado obtener por lo que estaban pagando. Algunos títulos sufrieron dichos castigos y cambiaron su modelo de negocios ofreciendo estas cajas de contenido de manera gratuita y a cambio de obras de juego, pero muchos otros siguen dejando atrás esa crítica y siguen haciendo dinero con un mal uso de los recursos de los jugadores. La peor parte es que parece que no se detendrán muy pronto. Este tercer puesto va de la mano con el punto en el que hablamos a profundidad de los juegos digitales, y con ello me refiero a los pases de temporada o Season Pass, pero no solo a este engañoso modelo de negocios, sino a los publishers y desarrolladores que tienen la valentía de empezar a venderlo incluso antes de lanzar el juego base al mercado. Sé que estos pases son muy populares últimamente y muchos jugadores ya están acostumbrados a pagar por más contenido después del lanzamiento del juego, pero anunciarlo antes del lanzamiento oficial podría ser considerado como un fraude, ya que es una señal clara de que el estudio está trabajando en contenido que no van a incluir en el juego, pero que con un poco más de tiempo podrían haberlo hecho. Sin embargo, puede ponerse peor, ya que con todas estas señales aún te cobran más para tener la experiencia completa, y muchas veces ni siquiera eso asegura la estabilidad del juego, como el caso de la cancelación de todo el contenido que iba a llegar a la Final Fantasy XV Royal Edition. Así que además de esperar por muchos años para jugarlo, pagar por una película que cuenta una parte de la historia, además de pagar por una nueva edición con más capítulos que aportan pedazos a la narrativa, ahora los jugadores ni siquiera verán el verdadero final del juego, y se quedarán con una historia inconclusa, solo porque las finanzas no dieron el ancho. Hay que tener mucho cuidado al respecto, ya que esto no parará muy pronto. En este siguiente punto de nuestro conteo, me enfocaré en una de las peores tendencias de la industria en todos sus años de existencia, y se trata del acceso anticipado, también conocido como Early Access, una mecánica que ha hecho mucho daño a los bolsillos de los consumidores últimamente, ya que además de confundir a los fanáticos con diferentes fechas de lanzamiento, por si no fuera poco, también ofrecen contenido distinto por varios dólares más, algo que seguramente llegará después a todos los jugadores con una copia del juego, pero que por ahora ya logró enganchar a los jugadores que acepten pagar extra por unos días más antes del juego, o por títulos atados a un servicio de renta de contenido digital. Muchas veces los juegos están incompletos, o con todo ese contenido dividido en DLC, ni siquiera vale la pena jugarlos por separado, ya que bastarán unas semanas para tenerlos todos disponibles, al mismo precio que una versión base, o incluso a un precio menor. La gente debe darse cuenta que el Early Access solo hace daño a la industria, y es mejor votar con la cartera, exigiendo juegos completos, terminados, y que cuenten con todo el contenido por los 60 dólares que todos estamos pagando. Tenemos claro que los videojuegos son un lujo, pero eso no le da derecho a los desarrolladores y publishers de cobrar tarifas extra por contenido que ya tenían planeado. Y así llegamos al primer puesto de este conteo con el que listamos las peores costumbres y tendencias de la industria de los videojuegos últimamente, que han traído muchos problemas a los jugadores, tanto en el aspecto competitivo como en el simple consumo de nuevos lanzamientos. Y este primer lugar no podía corresponderle a nadie más que a los juegos dentro del género de los Battle Royale, un nuevo sistema que sin duda ganó popularidad de manera fugaz gracias al éxito de Fortnite Battle Royale. No voy a negar que esta modalidad es divertida y la adrenalina que da al jugador al ser tan competitivo es incomparable, pero lamentablemente parece que se ha convertido en un virus, ya que día tras día, con cada lanzamiento, los publishers siguen intentando involucrar estos modos de juego en todos sus lanzamientos. Y la verdad es que ya no hay más espacio para más juegos. Fortnite, PUBG y Black Ops 4 dominan el terreno con sus versiones de este modo de juego respectivamente, y si bien ofrecen una visión distinta a los jugadores con diferentes mecánicas de juego, y hasta estilos visuales, para los desarrolladores solo nos pusieron en aprietos, ya que ahora todos sienten que deben incluir un modo así o no triunfarán, y no se trata de eso. Lamentablemente podemos asegurar que habrá una crisis alrededor de esta modalidad, y es probable que a todos les duela mucho la caída definitiva de un modo tan popular como el Battle Royale. ¿Y tú? ¿Qué otra tendencia o momento consideras que afectó a la industria de los videojuegos este año? ¿Crees que el año siguiente mejore muchos de estos aspectos para los consumidores de videojuegos? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido y videos como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí yo se despide Adrián, y nos vemos en el próximo video de MGN en Español.